¿Qué le hiciste a mi coche, vaca gorda? ¿A quién le dices vaca gorda? Y mi madre se sintió mal y se fue a dormir. ¡No la sacamos, doña Magda! 72 millones en dos series. Tu mamá tiene una completita. Ese billete es nuestro, por derecho de sangre. ¿Pero qué tal si alguien más lo encuentra? No podemos dejar el cuerpo de mi mamá aquí. Hay que mantenerla fría mientras buscamos. ¡Rijo! ¿Qué muestra? Buscar en toda la casa. ¿Algo? ¡No! ¡Allá! ¡Ábreme! Tenemos que darte una mala noticia. ¿Qué? Ya, díganme. Que me urge hablar con mi hermana. ¿Está enferma Chagüita? Algo me quieren esconder, pero yo lo voy a escudir. Por mi amiga Chagüita, dueña del mejor sazón de México y madre de esta extraña familia. ¡No podemos seguir así! Buenas tardes. ¿Qué le pasa a la señora?